¡Suscríbete al canal! Este es el revolucionario método para tratar la desviación de la columna, la escoliosis. Tenemos un destacado científico, catedrático de la Universidad de Puerto Rico y ortopeda cirujano del Hospital Auxilio Mutuo. Está con nosotros el doctor Humberto Guzmán. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Y como el programa es en vivo, pues nos pueden hacer preguntas o comentarios de lo que el doctor esté diciendo, que será importante también tener como siempre la interacción de los que nos ven y nos escuchan en Puerto Rico, en el Caribe y en el mundo. Doctor, ¿la escoliosis es una desviación de la columna? La escoliosis por definición es una desviación de la columna vertebral que por definición tiene que medir más de 10 grados. El asunto de la escoliosis es que es progresiva mientras el niño o la niña están creciendo y llegaría a un punto por encima de los 45 o 50 grados que se tendría que podrían requerir cirugía. Y entonces hay, o sea, que hay una escoliosis por llamarlo más leve que no necesita cirugía. Sin duda, además de que hay varios tipos de escoliosis. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? Hoy hablaré de la idiopática, la que comúnmente vemos en niños y niñas adolescentes, que la causa no está completamente definida. Pero sí sabemos que el crecimiento es el causante del problema y comienza siempre con una columna derecha. Muchas veces se acercan a la adolescencia con una columna derecha y con el crecimiento, pues, desvía. O sea, que si no la enfrentamos en la mayoría de los casos, son curvas leves que no requieren tratamiento. La minoría, pues, llegarían a cirugía. O sea, que es muy raro, confírmeme si no se da, un caso de escoliosis de nacimiento. O sea, que de inmediato se note. Correcto. No, sí, son sumamente raros, pueden ocurrir. Es una patología un poquito distinta a la técnica que estamos discutiendo hoy. No aplicaría. O sea, la escoliosis congénita es una que nace con el bebé, donde tiene una malformación de alguna vértebra, ya sea que se formó a mitad o se formó pegada a otra. Y es una patología que tiende a ser un poco más agresiva y arranca desde temprano hoy. Y la técnica que les estamos presentando hoy es algo que no es para edades tempranas. Es para ya chicos que están entrando a la adolescencia que todavía definitivamente tengan crecimiento sustancial, pero no tanto y no se pueden coger muy temprano tampoco. Ya mismo vamos con eso que están anunciando hoy, pero quiero preguntarle, ¿cuán común es la escoliosis en Puerto Rico? Pues la es común se entiende y esto es DataMath en Estados Unidos. A mí estamos, tú sabes, encantados con poder hacer un estudio en la prevalencia aquí. Porque yo entiendo que aquí en Puerto Rico la prevalencia es alta. Nos encontramos muchos pacientes, particularmente en el centro de la isla. Pero se habla, ¿verdad?, de un 3% de la población podría tener este tipo de escoliosis, la gran mayoría en grados menores. Que sea algo que llegue a requerir tratamiento, posiblemente estamos hablando de un 0.3% o menos cantidad de personas. ¿Y qué la causa, doctor? ¿Es un asunto genético o hay algún tipo de postura, práctica deportiva o accidente que la puede ocasionar? Pues mira, además de la congénita, añado que hay unas que sí sabemos también la causa, que son escoliosis neurológica. Con pacientes que tienen condiciones que afectan el cordón espinal o su condición muscular en general. Y eso pues ya son pacientes con condiciones que lo predisponen al desarrollo de escoliosis. Ahora, esta que estamos hablando también, la idiopática, aunque entendemos que en la genética posiblemente está en la clave. Vemos ese patrón familiar como baja en las hembras, particularmente las niñas siendo más afectadas que en los varones. Pero así la causa definida pues no la hemos encontrado y continuamos llamándole escoliosis idiopática y estamos en esa búsqueda. O sea que las niñas tienen una frecuencia, una prevalencia mayor que los niños. Las niñas tienen una prevalencia mayor que podría ser hasta 9 por cada 10 pacientes de escoliosis, podría ser fémina. Eso que le dicen a uno cuando uno es chiquito, enderezate muchacho que te vas a quedar doblado. Que es una cosa, verdad, cultural que le dicen a uno como si como si la escoliosis se fuera, se fuera, pueda ocurrir por una mala postura. Eso tiene algo de verdad o no, doctor? Pues mira, no. Y obviamente también lo veo también en pacientes niños de escoliosis que llegan a la clave con deformidades sustanciales. Y creen, yo estoy seguro y lo escucho y me lo dicen, lo verbalizan, la pelea que ellos tienen en la familia, verdad, porque tengan una mejor postura. Hay parte de la postura que va a esencialmente cambiar con la escoliosis. Y ahí entra la importancia de hacer ejercicio y fortalecer esos músculos para sobrecompensar esa curvatura, para así poder mejorar la postura, para así evitar los dolores. Pero definitivamente sabemos muchos niños, niñas que tienen asuntos que son posturales, que uno realiza radiografías y no tienen deformidad mayor. Particularmente niños que están en rápido crecimiento, el área torácica, se puede ir lo que llamamos quifósil, hacia el frente. Y vemos, verdad, esa deformidad donde tienen los hombros caídos hacia el frente. Muchos hay que entenderlo, o sea, crecen tan rápido que el músculo, pues hay que adaptarlo, hay que fortalecer, poco a poco enderezarán su postura. Pero sí, es una combinación de cositas donde sí queremos que maximicen tu postura, pero para hacer eso tienen que hacer ejercicio y así también evitan lo mayor posible los dolores y espalmos que podrían tener. Ahora, ustedes están anunciando desde el Hospital Auxilio Mutuo un instrumento, vamos a llamarlo, que amarra la curva con un cable flexible. Eso es una operación, es una intervención quirúrgica. Es una cirugía. Yo te diría más que un aparato, es una técnica, son aparatos que han existido anteriormente. Cuando yo comencé esta historia del manejo de escorosis, que es hace muchos años, con poner yeso, con cirugías de fusión. Luego entraron las varillas con distintas combinaciones de tornillos, inicialmente ganchos, perdóname, alambres, hasta tornillos. Pero todos cumplen el mismo propósito, realizar una corrección de la cirugía a través de una fusión espinal. Una fusión espinal, obviamente, pues sacrifica el movimiento, porque estamos enderazando las vértebras mecánicamente. Es inmovilizar, es inmovilizar el área. Literalmente, para poder corregir una escoliosis, y definitivamente una escoliosis más severa, para uno lograr la corrección, uno tiene que hacer mucho trabajo de soltar ligamentos, soltar las facetas, las conexiones vertebrales, y usar varillas rígidas para, literalmente, empujar y liberar esa columna a que esté más derecha. Y una vez está más derecha, ahí le ponemos las varillas, perdón, apretamos las varillas y la mantenemos sólida. Ahora, la última parte del trabajo, que es la fusión espinal, uno trabaja con el hueso, es un trabajo en el hueso para exponer la superficie interna sangrante, poner un injerto y que todo se pegue. O sea que el resultado final es esa fusión, donde los niveles que escojamos en cirugía, depende, ¿verdad? Las curvas son distintas, pero el resultado es una corrección a través de instrumentos rígidos, con una fusión espinal, y que conste, es el gold standard del manejo de la escoliosis, esto que estamos hablando ahora mismo. Es el manejo que la gran mayoría de los pacientes, inclusive, van a requerir, porque desarrollando cosas nuevas y esta técnica nueva, ¿verdad? Que vamos a hablarla. No todos los pacientes son candidatos. O sea que eso será para un grupo selecto de pacientes. Esta alternativa de poderte una corrección de cirugía sin fusión. Por tanto, pues, movilidad. Sin movilización. Se trata de una especie de cable, por llamarlo de alguna manera, que es más flexible. ¿De eso es que se trata, doctor? Explíquenos. Pues, el cable tiene su función. No es corregir la escoliosis a través del uso de un cable. Esto es un abordaje distinto, porque las fusiones que hacemos para escoliosis son de un abordaje posterior. Y ahí es que, si uno ve una radiografía tradicional de una escoliosis manejada de esta forma, pues vas a ver unos tornillos dirigidos desde posterior hacia el cuerpo vertebral, con varillas a cada lado. En esto, es distinto. Un paciente que ya tenga una escoliosis quirúrgica, que todavía tenga crecimiento significativo, porque el crecimiento es el que va a hacer el trabajo y no la cuerda. Uno lo que hace, ¿verdad? Y esto no es un trabajo de una persona, es un trabajo de un equipo de trabajo de muchas cosas, y envuelve la participación de un cirujano, que en el caso de nuestros casos que comenzamos a hacer en el auxilio mutuo, el doctor Jorge Sequeira, que ya compartimos en la academia y en la Universidad de Puerto Rico, él hace el abordaje para entrar a la vértebra en su aspecto anterior, ya sea a través del pecho entre las costillas o el área lumbar, ¿verdad? De manera retroperitonial. Y si hay que entonces, en algunos casos, como uno de los primeros que tuvimos que hacer, pues cruzar el diafragma, el doctor Jorge Sequeira tiene amplia experiencia y entrenador para hacer eso, y es parte importante, como el FDA requiere para este procedimiento de estar. Eso que ahí, en ese abordaje anterior, ponemos unos tornillos que la radiografía se va a ver completamente distinto. Vas a ver, si ves una radiografía frontal AP, ¿verdad? Vas a poner unos tornillos cruzando de lado a lado del cuerpo vertebral. Y ahí no ves más nada, porque ese cable es invisible. Uso mis manos, ¿verdad? Para demostrar, ¿verdad? Si tengo una curva en su aspecto elongado, en la parte posterior de mi mano, ahí es que entra en los tornillos y se pone la cuerda. ¿Qué es lo que hace la cuerda? Crea una compresión de las vértebras. Las ata una a las otras y una a las aprietas con unos instrumentos que la tensionan. Esa compresión, y esto es un principio que en la ortopedia se ha hecho en extremidades, en rodillas, es el manipular el crecimiento. El principio que llamamos de Hutter-Botman dice que donde hay compresión, no hay crecimiento. Donde hay tensión, sí puede haber crecimiento. O sea que esa compresión que se realiza ese cable a través de las vértebras en la convexidad de la curva, no permitiría el crecimiento de esa convexidad más. Pero ahora, un chico que todavía está en desarrollo, no hay nada que lo ate en el lado cóncavo. Entonces, la concavidad comienza a corregir con el crecimiento. El timing de la cirugía va a ser muy importante. Y esto son cositas que hay muchos estudios que hay que hacer para aclarar cuál es el timing. Porque mientras va corriendo la curva, si sigue creciendo, pues sigue corriendo hacia el otro lado. Porque la soga lo que hace, la cuerda lo que hace es modular el crecimiento. No permite el crecimiento de un lado, pero sí de la otra. Si todo sale como planificado, el timing de la cirugía fue bien escogido. El candidato era bueno, pues esa vértebra va cogiendo una forma más normal, más rectangular. Deja de crecer el paciente. Tiene una corrección de su escoliosis, porque ya las vértebras son bloques rectangulares mejor formados. Y termina con una corrección, pero sin fusión. Ese cable es flexible. Se entiende que ese cable inclusive se puede partir con el tiempo. Ya la corrección está hecha. Y obviamente, pues, lo tiene teóricamente unos beneficios que a largo plazo, pues, se espera demostrar también. Que a largo plazo, una cirugía sin fusión puede ser superior a una fusionada. O sea, que para entender, el cable permitirá el crecimiento de la persona y se adaptará al crecimiento de la persona para ir corrigiendo la escoliosis sin forzarla. Esa es la nueva estrategia. Entiendo yo. Sí, o sea, correcto. Al atar la curva en su parte elongada, en su parte más larga, en la convexidad de ella. O sea, ese lado no puede crecer. Pero el otro lado de la vértebra sí continúa creciendo. Entonces, si uno puede, si se fija en una placa de una escoliosis bien severa, ya te das cuenta que con el tiempo, esas vértebras ya no son unos rectángulos. Esas vértebras, especialmente en el ápice de la deformidad, han cogido una forma de la trapezoide, donde son más pequeñas en un lado que el otro. O sea, que ese lado largo es el lado que está atado. Al amarrar ese cable, esas fuerzas de la compresión que es la que causa, no permite el crecimiento de ese lado. Ahora, el otro sí. El otro lado, donde está la puntita de los tornillos, en el otro extremo, está creciendo. Y entonces ese lado que era corto, pues poco a poco, pues coge una nueva forma. Estos estudios vienen hace muchos años, inclusive cuando yo era un fellow en San Diego, California, en Radio Children's Hospital, el doctor Peter Newton, estaba haciendo estos estudios en celdos. Y ahí entendimos que atando un lado, ya sea con estos cables o anteriormente que se usaban unas grapas en un solo lado de la caluna, pues ese lado ya no podía crecer. Y entonces inducía el desarrollo, ¿verdad? Obviamente eran celdos normales, no es como unos celditos que tuvieran escoliosis, pero entonces inducía que el lado que no estaba atado o no estaba con las grapas, crecía más que el otro. Y ahí, y de nuevo, hay estudios en las rodillas, en el tobillo, en distintas extremidades, de que eso es un fenómeno que ocurre. Donde hay compresión, no hay crecimiento. Donde hay intención, sí. Y estamos aprovechando eso para traer una corrección sin fusión a escoliosis. Entonces, ¿esa corrección será definitiva, permanente, duradera y verdadera corrección o siempre habrá algo de desviación? Tengo que recalcar que esto comenzó, ¿verdad? Cuando mencioné hace 12 años, se comenzaron a hacer casos en Estados Unidos hace como 5 o 6 años atrás. En Europa también. El FDA tan solo lo aprobó en el 2019. Hay muchos estudios que hay que hacer. La FDA, mientras no había una aprobación, todos estos cirujanos, centros importantes, los trainers de Philadelphia, lugares en Nueva York, donde yo trabajé en San Diego, sitios claves que la compañía Simmer en particular, que es la que fue aprobada por la FDA, pues designó que estos cirujanos de alta experiencia pudieran tratar la técnica. Ahora, ahora que está aprobada, definitivamente, y poco a poco puede ser más accesible a más cirujanos, pues la data es lo que nos va a decir exactamente. Ahora mismo hay que explicarle a los pacientes que todavía hay mucha información que falta. Por eso los criterios tienen que estar bien definidos. Hasta ahora la aprobación es por una curva que no debe exceder los 65 grados. Y tiene que tener ciertos criterios de flexibilidad que por lo menos uno pueda ver en una radiografía la evidencia que es 50% flexible. Entonces, que tenga un crecimiento razonable, que ahí es que para mí van a entrar los estudios que van a aclarar todo esto para que pase, como usted dice, que tengamos una corrección duradera, perduradera y que se mantenga derecho para siempre. Porque si uno escoge bien ese tiempo y la técnica, ¿verdad? Se coge, sale todo bien. La corrección es si, aunque se rompa el cable, si él ya dejó de crecer, ya las vértebras cogieron su forma. Y esa corrección entendemos que se debe mantener. O sea, todavía no tenemos casos suficientes como para decir que esto va a funcionar. O sea, esto hay que ver lo que va a pasar. Todavía necesitamos más... Mi entendimiento es que va a funcionar. Que va a ser parte del armamentario del manejo de la escoriosis siempre. Se está teniendo mucho éxito en esta técnica en muchos sitios ya. Ahora, ¿qué tipo de paciente es el que se va a beneficiar? Posiblemente sea la minoría de los casos. Posiblemente todavía la mayoría de los casos van a requerir una fusión espinal. Casos que llegan muy tarde, ya dejaron de crecer, pues esta técnica no puede funcionar. Casos que tienen escoriosis muy severa desde muy temprano, esta técnica no va a funcionar. O sea, que esta técnica no va a reemplazar las otras técnicas de manejo de escoriosis ahora mismo. Pero para algunas pacientes sí entendemos que la data nos está indicando que sí va a tener un lugar en el armamentario del manejo de escoriosis. Y pacientes candidatos, pues deberían tener esta opción, tú sabes, para dialogarla y escogerla en estas etapas que son más iniciales. Pues definitivamente las conversaciones tienen que ser bien serias con los familiares y entender que hay cositas, tú sabes, que faltan por dilucidar. Doctor Gumban, ¿y ya sabemos las edades en las que se puede aplicar esto? Pues mira, las edades más allá de la edad es el estadio de madurez que está la persona. ¿Verdad? Ese niño y esa niña. Porque sabremos que tenemos niñas que a los 12 años son bien maduras y crecieron un montón y eran las más grandes de la clase. Y eventualmente otras niñas que eran más chiquitas en ese momento, pues siguieron creciendo hasta los 14, 15 años. Todo cambió. O sea que para tener la data más científica posible, pues se está estudiando de distintas áreas del cuerpo que nos dejan saber cuál es la edad ósea de cada paciente. Una que utilizo mucho y se utiliza mucho para esta técnica es hacer una radiografía de la mano. Que tradicionalmente eso lleva muchos años y mucha data en la radiografía de la mano como nos indica el crecimiento. Pero ya queremos, por ejemplo, una curva, es decir, 50 y 60 grados, el mid-range de las indicaciones. Pues se está entendiendo que ese paciente pues ya debe estar arrancando en su curva del crecimiento. La clasificación de Sanders es una que parece ser importante porque divide esta torre de crecimiento en distintas estadios. Estadios 3, 4 de Sanders es el comienzo. El sweet spot parecería ser ese 4, 5 de Sanders. O sea que cada paciente no necesariamente en la edad. Algunos pacientes podrían estar a esa edad, a los 11 años. Otros podrían estar a los 13 años. Un varón podría estar en esa edad, pero en esa madurez, a los 14, 15 años. Pero las edades están entre los 11 y los... En términos generales, estamos hablando de pacientes niñas de 10 a 13 años. Quizás una de 14 años que todavía tiene mucho crecimiento. Y en varón estamos hablando de posiblemente los 12, 13, 14, 15 años también. La mayoría de las escoliosis sin intervención quirúrgica, o sea, sin operaciones, ¿se convierten en incapacitantes o no? O sea, incapacitantes en el sentido de que la persona pierde movilidad y no puede caminar bien. Mira, hay estudios muy favorables de las escoliosis a largo plazo. Cuando la escoliosis es menor. El problema, ¿verdad? Estamos partiendo de la premisa que son escoliosis que no continuaron progresando. Porque una escoliosis que continúa progresando le va a adaptar al problema. Se ha convertido en una escoliosis degenerativa. Pero antes operamos, se consideraba, quizás antes de que yo comenzara a operar, 40 grados parecía ser el punto ideal para cirugía. Pero salieron estudios muy favorables a largo plazo de pacientes con curvas en ese range. Y se compararon con pacientes que fueron operados. Y aunque la cirugía les quedara perfecta a largo plazo, veíamos favorables esta escoliosis de 35, 40, posiblemente 45 grados, que puedan tener una muy buena calidad de vida, mayor movilidad, menos dolor. Serían curvas por encima de eso las que continúan progresando. Esas son las que entonces le traerían incapacidad futura. Las que continúan progresando, pues son las que recomendamos operar. Esta técnica nueva, este instrumento nuevo, esta nueva manera de operar sin fusión, nos ha dicho usted que realmente no es para todo el mundo. ¿Hay alguna idea de qué porción de los pacientes podrán beneficiarse? Va a variar de sitio en sitio. Y yo he visto cirujanos en Estados Unidos y en el distinto setting que en su caucística podría ir no tanto mitad de los pacientes, pero se acerca un poquito. Ahora, esos son centros de referido, que ya esa técnica envían pacientes para esa técnica. En mi práctica, y esto mirando, tú sabes, a qué edad me llega el paciente, si me llega muy tarde. Aquí en Puerto Rico, lamentablemente, todavía a veces me llegan pacientes con escuriosis bien severa, que ya dejaron de crecer inclusive, y pues se siguen poniendo peor. Y pacientes que veo que no van a ser nunca candidatos, pero pudieron haberlo sido en un cernimiento apropiado en las etapas iniciales. Hay que descartar un montón de tipos de pacientes que no van a ser. Yo ahora mismo no me atrevo a decir, sería un medio guess, pero en mi práctica, por lo que yo veo en mis pacientes, podría ver que 10 a 15% de los pacientes, quizás 20% de los pacientes podrían ser candidatos. Esto es de los pacientes que ya son candidatos para cirugía. ¿Usted ha visto, o se ha visto ya en el hospital dos casos? Dos casos éxitos. Estuvimos un día bien especial el viernes pasado. El viernes pasado en el auxilio mutuo, después de muchos procesos para llegar ahí, el FDA, el IRB que el hospital tuvo que hacer. El doctor Sequeira y todo nuestro equipo de trabajo estará en la misma página lo que vamos a hacer. Traemos a la mesa al doctor Juan Carlos Rodríguez, de NYU, que tiene vasta experiencia en esto, porque él en Barcelona era uno de los pioneros de esta técnica, que conoce el doctor Juan Carlos Rodríguez, puertorriqueño, que ahora trabaja en NYU, que fue reclutado allí para realizar esta técnica en particular y cirugía de escoliosis. Hemos creado una gran amistad y la realidad es que no hay forma de otra decirla, él estará afuera, está trabajando en Nueva York, pero su compromiso con Puerto Rico me lo demostró. Su interés y su entusiasmo de traer, ayudar a traer esta técnica aquí a Puerto Rico, trajo su equipo de trabajo, su cirujano de acceso, su anestesióloga, su técnico y enfermera vinieron el viernes pasado. Doctor Sequeira, mi equipo de trabajo, mi compañía de monitoreo, de recolección de sangre, los técnicos de auxilio, todos estuvieron preparándonos para ese momento y pudimos realizar los primeros dos casos con un gran equipo de trabajo, con mucho éxito, de unas pacientes muy valientes, porque esto es una discusión muy compleja y se están recuperando muy bien. Así que ya tenemos dos casos. ¿Y las próximas intervenciones serán cuándo? Ahí tenemos idea o no. Pues mira, los casos van llegando mientras los vamos identificando. Además de que esto no va a cambiar a mí el juicio de la práctica que yo tengo con mis pacientes. O sea, esto es algo para el armamentario, eso que continuamos elaborando de la misma forma tradicional, a la misma vez que veamos pacientes que puedan ser candidatos y, por ejemplo, quizás uno esta semana, pues me llegó uno que definitivamente sería un buen candidato, un posible segundo se está evaluando de esa posibilidad, pero llegaron otras casitas para que son para la otra cirugía tradicional. O sea que, bueno, en la marcha hay un asunto importante. Lo que quiero reportar es que empezaron y no se detienen. No nos vamos a detener, claro que no. O menos que la data y la ciencia y la experiencia nos digan que nos equivocamos en pensar que esto iba a ser la gran cosa, pero la realidad es que entendemos que sí. Así que esperamos, tú sabes, poder ofrecer esta alternativa a pacientes candidatos bien elegidos y vamos a continuar, tú sabes, desarrollando. Nos sentimos muy cómodos en el Hospital Auxilio Mutuo. De reproducir esta técnica para el bienestar de nuestros niños y niñas. Gracias, doctor, por traernos buenas noticias, porque a veces el país está lleno de malas noticias. Tenemos muchas y hay mucho que mejorar definitivamente. Así que estoy agradecido del gran equipo que me rodea y de tener esta oportunidad de ofrecer algo positivo. Y esto va a ser viable para los pacientes en términos económicos y en términos de la cobertura de los planes médicos, etc. Esto va a ser viable. Pauseo ahorita un poquito cuando me preguntaste, ¿verdad? ¿Cuán rápido y cómo seguimos? Porque definitivamente hay un asunto de que los planes médicos entiendan, ¿verdad? Esta nueva técnica. Hagan sus estudios, ya que es algo todavía experimental. Tengo que darle total crédito al plan de salud Menonita en su aspecto vital. Paciente, ¿verdad? Vital Menonita, que fue el primer caso que realizamos. Tuve la oportunidad de dialogar, ¿verdad? Con el director médico y con la gente de Menonita para poder entonces asegurar, ¿verdad? Que entendemos. Estamos en la misma página. Ellos se mostraron muy positivos de poner su paciente en nuestras manos. O sea, que Vital Menonita ya dio el primer paso. Hay que ver si los otros planes se pueden pagar su dinero. Deberían. Perdón, yo les invito a, yo les invito, ¿verdad? La mejor forma de hacer esto con los planes es uno hablándolo y uno explicándolo, ¿verdad? Y pudiendo reunirse. Así que vamos a ver, ¿verdad? Como paso a paso, el problema en Puerto Río son muchos planes médicos. Hay mucha gente a hacerla entender. O sea, que parte de lo que lamentablemente tenemos que hacer es ir en estos pasos. El hospital lo tendría que hacer. La compañía de implantes es lo más probable. Tú sabes, el asunto principal. Porque están introduciendo unos implantes y unas técnicas nuevas. O sea, que sí, no son preocupaciones, pero sé que hay trabajo que recorrer para que verdaderamente nuestros pacientes en Puerto Rico puedan tener acceso a eso. Pero yo confío. Y el asunto a veces con los planes médicos es que los procesos son bien largos, delatan mucho. Y no necesariamente la información ya llega a las personas que pueden tomar las mejores decisiones. Así que, de nuevo, yo estoy a la mejor disposición y mis colegas y el hospital y todo el mundo para que esto no sea una pausa ahora. Sería triste que lo sea. Porque, obviamente, poder darle esta oportunidad a algunos pacientes creo es algo que ya podemos hacer. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Como ortopédico del Hospital Auxilio Mutuo, aquí cubrimos a los científicos, cubrimos los avances científicos y los avances médicos. ¿Por qué la ciencia es noticia? Mi nombre es Luis Penchi para la Revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales. Conéctricos profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com La Revista de Medicina y Salud Pública.